de este informe especial, el cual solicitamos comedidamente, pueda transmitir a toda la Administración Pública Estatal e impulsar su atención coordinada por parte de todas las autoridades involucradas e integrando de manera prioritaria la voz y la participación de las víctimas y familias que hoy nos acompañan. Y debo decir que las veces que un servidor ha buscado al gobernador de la entidad, siempre ha atendido los planteamientos que le ha hecho el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos ciertos que los retos son mayúsculos, son desafiantes, pero estoy cierto, porque así me lo ha expresado el señor gobernador, incluso hace unos momentos, que se pondrá todos los esfuerzos y toda la infraestructura del Estado para atender lo aquí propuesto.